¡Hola barbes! Bienvenidos de nuevo a mi canal. La Barba de Alube Bueno, ¿cuánto tiempo? Desde el último vídeo. Ya sabéis que yo voy muy poco a poco, pero lo que subo, con caridad y con mucho cariño. Espero que estéis todos muy bien, ante todo. Y yo estoy muy contento de estar otra vez con todos vosotros y vosotras, si hay alguna por ahí, que está ahí detrás de la pantalla, viendo esos consejos para su novio, para su hermano, o para su marido, o para quien sea, ¿vale? Este canal es para todo el público. Bueno, ya veis aquí el estado actual de mi barba, que va creciendo como siempre. Hacia abajo, siempre bien larga, una barba completa, como todos sabemos aquí en este canal. Y nada, quería comentaros que hoy voy a hacer un vídeo que ya llevo hace bastante tiempo que lo tenía ya en mente de realizar. Y es sobre los productos que hay en internet para la barba larga, para el tema del cuidado de la barba, lo que son los aceites, cepillos, etc. Así que si me queréis acompañar por un ligero paseo a través de la aplicación de Amazon, que es la que yo más utilizo, Amazon Prime, pues vais a poder observar los precios y los productos, los tipos de productos y la variedad que hay sobre este tipo de especialidad, ¿no? Bueno, de lo que sería la barba larga. Así que, ¡acompáñadme! Bueno, barbers, ya estamos aquí en lo que sería la pantalla de inicio de mi smartphone. Y voy a proceder a entrar en la aplicación de Amazon Compras, que es la aplicación que tengo yo, para la realización de todas las compras que yo hago, de todo lo que a mí más me gusta. Y como vemos aquí, ya tenemos en el buscador, he puesto aceite para barba. Vamos a buscar en primer lugar este tipo de productos. Y bueno, ya como veis, en primer lugar sale el aceite para barba prorraso, que es el que hemos hecho el review en el canal. Ya lo habéis visto. Si no lo habéis visto, pues ir a la sección de vídeos y echad un ojo. Está muy bien el review y el unboxing. Este es el aceite que yo más utilizo. Ya sabéis por qué. Aquí tenemos el precio. 7,56 euros. Está súper, súper brutal el precio. Yo como tengo la modalidad de Prime, quiere decir que pues en la cantidad que pagas anualmente, pues te incluye el envío gratis y sobre todo la rapidez. Aquí pone recogida gratis mañana 16 de septiembre. En este sentido, en un día me lo entregarían. Yo hago la compra hoy y me lo entregan mañana. Haríamos una cosa tal que así. Añadir a la cesta. Iríamos a la cesta. Y seleccionaríamos la cantidad. Uno, dos. Dos aceites, tres, los que queráis. Normalmente yo siempre me pido un bote. Y con ese ya tengo bastante para todo lo que lo utilizo. Y aquí ya procederíamos a comprar definitivamente, tramitar el producto, etc. Por si no habéis visto la aplicación de Amazon, pues os lo explico un poquito. Vale, y aquí tendríamos más aceites. Que para mí, de los que suelen poner por aquí, otra de las marcas más conocidas y más buenas que yo conozco serían, y también el precio por lo económico que es, sería la marca de Bulldog. La marca Bulldog es una marca para cosmética para hombre, para cuidado facial, en el que te vas a poder encontrar desde aceites para barba como cremas, revitalizadoras, anti ojeras, etc. Aquí podemos ver algunas fotos de lo que sería el envase. ¿Ves? Aceite para la barba. Y la descripción. Y bueno, una serie de fotografías. Y bueno, lo más importante es el precio. 5,95. O sea, unos 6 euros. Y el envío ya lo veis, en un día, en casa. Después aquí encontramos otro aceite para barba, que es de tipo orgánico. Este ya costaría unos 20 euros. Y supongo que será por el tipo de aceite. Cuanto más natural, cuanto más orgánico, pues siempre va a ser mucho más caro. Por la calidad, ¿vale? Aunque ya os digo que prácticamente todos los aceites llevan productos naturales y no sé, lo de orgánico. La verdad es que si tú miras los ingredientes del aceite proraso, son todo aceites esenciales, extraídos de plantas, semillas, etc. Naturales. Así que bueno, lo de orgánico, en este sentido, podría entender que es más caro por eso. Pero vamos, es que todos los aceites normalmente que están en el mercado son muy buenos. Bulldog sería también muy bueno. La marca Camden es una marca que no he probado aún, pero tengo un amigo que sí que lo utiliza. Y me ha dicho que es muy, muy, muy bueno y que tiene muy buen aroma. Después aquí encontraríamos más aceites por aquí abajo. Aquí ya encontraríamos los packs. ¿Veis? Aquí el de Viking Revolution, aceite para barba, pack de tres. Tendríamos un pack de tres con diferentes aromas. Esto ya va subiendo de precio, pero claro, porque hay más cantidad. Después aquí encontraríamos aceite de barba perfumado Premium Billionaire, que es una marca también muy conocida. Y bueno, aquí, si lo veis, podemos encontrar también diferentes precios. El de Proraso que ya lo hemos visto. Y este es el de Proraso también, pero con otro aroma. Con otro olor que no lo he probado aún. Creo que es más tirando a un aroma cítrico, como olor a cítricos, a limón, etc. Y aún no lo he probado, pero tengo que hacerlo porque así os podré contrastar con el otro. Después aquí tenemos otro, aceite para barba de Proraso con otro aroma. Y si entramos, a ver si pone en la descripción. Mira, pone Proraso aceite para barba tónico facial. Pone aceite para el cuidado de la barba con aroma a eucalipto, bergamota y romero. Aquí, siempre en la descripción, nos va a poner el aroma del aceite en cuestión. En mi caso es que ya os digo, yo probé el primero, que es este, el amarillo. Que si entramos en la descripción nos pondrá... ¿Ves? Nos pone el aroma a cedro y cítricos. Que es espectacular. Es el que más me gusta, no sé por qué. Y bueno, aquí también encontramos la marca Viking Revolution, también por muy buen precio, 8€. Y bueno, ya marcas archiconocidas como L'Oreal, que se encargan de producir casi toda la variedad de productos cosméticos que hay en el mercado. Pero yo, en mi caso, no lo he utilizado aún. Después aquí hay otro aceite. Vuelve a ponerlo de orgánico, que es el Sapiens Barber. Este, la verdad, es que tiene un nombre bastante curioso. Habrá que hacer también un unboxing y un review de este aceite para deciros la experiencia. Y bueno, hasta aquí más o menos, ya lo veis, los precios rondan los 8€. Si cogemos el doble de producto, pues ya lo veis, 16-17€. Pero el más barato, ya lo podéis observar, más o menos, así de calidad, lo que es relación calidad-precio, sería el que yo os dije en aquel vídeo. El de ProRasso. El de la botella amarilla. Y aquí tendríamos algunos packs, algunos kits, en los cuales nos entraría una caja, un neceser, donde están incluidos lo que es el aceite para barba y el champú para barba. Ahora vamos a buscar lo que es el tema de los champús, para que lo veáis. Vamos a buscar, champús, para barba. Buscamos. Y bueno, los champús vienen con un dosificador, en el cual tenemos que presionar hacia abajo. Y sería como la típica botellita de jabón de manos que tenemos en nuestro lavabo. Pues el botecito sería una cosa similar. Es muy sencillo de utilizar. Yo nunca lo he comprado, el champú para barba, porque ya sabéis que yo utilizo el jabón de manos de DAF. Dove, para que no nos hagamos ningún malentendido. La marca Dove. D-O-V-E. Es una pastilla, una pastilla blanca de jabón de manos y de cara, que a mí particularmente me gusta mucho. Y me gusta mucho como me deja el aspecto de mi barba, porque me la deja muy suave y limpia. Pero sí que es verdad que voy a tener que empezar a comprar este tipo de productos. Sobre todo de la marca que os he hecho referencia anteriormente, DERP ProRasso. Para ver si también deja de la misma manera la barba con la misma calidad. Con la misma textura, con la misma suavidad y con la misma limpieza. Aquí encontraríamos, pues ya lo podéis ver, todas las marcas que hay de L'Oreal. ¿Ves? Se ha puesto para barba ProRasso. Este es el que voy a comprar yo para haceros el review. Y bueno, después también encontraríamos los bálsamos para barba. Bálsamos, ceras, etc. ¿Veis? Más champús. Kiss de champús con aceites. Aquí vendría, mira, por ejemplo. Un Barber Tools, que sería como la caja de herramientas del barbero. Aquí nos entrarían las tijeras, los diferentes tipos de cepillos, el Necesser, el champú, el aceite para barba. Aquí lo tenéis todo. Ya os digo que en Amazon vais a encontrar un montón y una variedad increíble e infinita de productos para barba. Que de otra forma, en los sitios presenciales, en los sitios físicos, no los vais a poder encontrar por escasez o por la falta de demanda. Aquí encontramos más champús. Esto lo estáis viendo al mismo tiempo que yo. Estoy viéndolo en directo junto con vosotros mientras estoy haciendo el vídeo. Por eso es muy improvisado todo lo que digo. A ver, aquí tenemos otro tipo de champú en otro formato. ¿Lo veis? Es tipo como lo que son el tipo de gel para pelo. Sería un tipo de formato así. Como la gomina que decimos aquí en España. Este champú va en este formato. Tendríamos que presionar la parte del envase y saldría el gel de champú. ¿Lo veis? Es otra manera de dosificarlo. A mí particularmente me gusta más este tipo de aquí. Este. Este dosificador. Este para mí yo creo que es el más sencillo, el más limpio para utilizarlo todos los días. Y bueno, pues esto es... ¿Veis? Como se aplicaría sobre la mano. Un poco húmeda. Y aplicaríamos en la barba. Yo os lo enseñaré en algún vídeo. Aquí arriba tenéis en Amazon las reseñas. Que ya podéis ver. Está genial. Te deja la barba súper suave. Etcétera. Hay un montón de reseñas que las podéis leer. Para ver si os convence la compra de este tipo de productos. Aunque yo siempre opino que la experiencia propia es la que tiene que determinar el que compres o no una cosa. Por más que te digan, compra esto que es muy bueno. O no lo compres. Siempre tienes que utilizar tu propia experiencia y comprarlo o no comprarlo en función de tu satisfacción. Y bueno, aquí pues ya veis otro tipo de formato de champú para barba. Aquí pone Men's Master Shampoo, estimulante para hombre, enriquecido con chile rojo, cafeína y lúpulo. Flipala, flipala. Todos aquellos que sois de México, aquí tenéis un champú específicamente para vosotros. Con chile rojo, enriquecido con chile rojo, cafeína o así con un poquito de Red Bull y lúpulo. Lo que lleva la cerveza. Ahora, no os digo nada. Si me pongo yo esto en mi barba, no es que ya se me acaba de rizar. Es que parecería Crustir payaso. Pero en la barba. Madre mía. Y bueno, aquí tenemos un montón. Bueno, podría tirarme aquí horas y horas enseñándoos todos los tipos de champús y de aceites que hay. Voy a ir un poco más rápido. Bueno, ahora vamos a poner en la búsqueda. Vamos a buscar lo que sería el tema de cepillos. Cepillos, ¿vale? Cepillos. Cepillos para barba. ¿Vale? Aquí encontramos otra vez la marca que anteriormente hemos visto para el aceite de la barba. La marca Sapiens. Normalmente las marcas que salen son las más usuales, las más cotizadas, las que más utilizan los hombres para el cuidado y mantenimiento de sus barbas. ¿Vale? Así que no tengáis ninguna duda de que lo que se está ofreciendo prácticamente es lo de máxima calidad que hay en el mercado. Aquí pone cepillo para barba. Para hombre con cerdas de jabalí. Esto aquí ya tenemos productos auténticamente naturales. Dicen que este tipo de cepillo es muy bueno. También lo voy a tener que comprar para hacer una comparación con el cepillo de esqueleto que tengo. Y haceros la comparativa para ver si es tan bueno como dicen. Y aquí pues siempre tenemos imágenes, fotos explicativas y muy descriptivas de cómo te desenreda y peina el pelo. Alisa y suaviza la barba. Y exfolia y estimula el crecimiento. Las dimensiones, etc. Bueno, aquí encontraríamos más cepillos de diferentes precios. 14 euros. Bueno, el anterior eran 10 euros. Es prácticamente el más económico. 9,99. Mira, este es aún más barato. 7,99. Cepillo para barba para hombres. Cerdas puras de jabalí. Recordad, si compráis este tipo de cepillos, que sea con cerdas de jabalí. Las cerdas son los pelitos. Lo que hace que nos podamos cepillar la barba. Aquí tenemos diferentes marcas también. Otra vez. Y van también con su respectiva caja para poder guardar esos cepillos con total calidad y con total limpieza. Aquí tenemos otro set súper específico y súper variado para el mantenimiento de la barba. Aquí tenemos desde gel, aceite, champú, cepillos, navaja, tijeras. Bueno, una cosa impresionante. La verdad es que yo, en lo que es el tema de variedad de productos, no he visto en ninguna otra plataforma como Amazon que tenga tanta variedad. Ni en Ebay, ni en otros sitios, ni Aliexpress. En ningún sitio he visto tanta variedad y tanta calidad como en Amazon. Y no es por hacerles publicidad, pero es que es la verdad. Es que tiene muy buenos productos y de muy buena calidad. Y mucha variedad. Aquí tenemos también cepillos, cuchillas. Y bueno, yéndonos ya un poco más a lo tecnológico. Vamos a buscar cepillo eléctrico para barba. A ver. Aquí tenemos cepillo eléctrico para barba de la marca Anlan. Alisador de barba. Que este también me lo voy a tener que comprar para enseñároslo. Porque yo nunca he utilizado un cepillo de esos. Y me gustaría probarlo para ver si me da más funcionalidad a la hora de cepillar mi barba. Porque tengo una barba muy rebelde, muy rizada. Y a veces se echa de menos el tener un alisador de ese tipo. Aquí tenemos diferentes precios. 23,99. 16,49. Y bueno, pues esto supongo que tendrá como una pequeña batería. Lo podrás cargar al conector. ¿Lo veis? Lo conectas como si fuera un móvil. Lo cargas. Y cuando ya tiene la temperatura adecuada. Pues lo aplicas sobre la barba. Con mucho cuidado, eso sí. Supongo que será apagando y encendiéndolo. Porque si no, nos achicharraremos la cara. Y bueno, bueno. Diferentes marcas, ya lo veis. Muy estético. Muy llamativo. Para que se pueda facilitar la compra. Aquí nos sale un cepillo de dientes. Que esto no lo hemos buscado. Pero bueno, sale por relación a eléctrico. Que es lo que sale en la búsqueda. Y bueno, aquí nos pone el profesor Futhworthis. Ahora, Futhworthis Bird Shampoo. Oye, pero que he puesto en la búsqueda cepillo eléctrico para barba. Aquí ya nos va saliendo de todo para que compremos. Bueno, más cepillos. 19,99. Muy buen precio. Este de aquí. Barber Tools. Plancha para barba. Peine para barba. 3 en 1. Que nos viene también incluso con aceite y con cera. Aquí lo tenéis. O sea, bálsamo, perdón. Bálsamo y aceite para barba y el cepillo eléctrico. O sea, esta sería una muy, muy, muy buena compra. Pero claro, desconocemos lo que es la marca. Y desconocemos si será de muy buena calidad o de muy mala calidad. Eso habría que verlo. Bueno, y aquí pues ya lo veis. Encontramos todo tipo de productos relacionados con el cepillo eléctrico. Para la barba. Y bueno, me quedaría por buscar lo que serían las ceras para la barba. Cera para barba. Esperad que se nos ha ido. Se nos ha ido. Fallo técnico. He tirado para atrás. Cera. Cera para barba. Vale, ya lo tenemos aquí. Y aquí, pues otra vez de nuevo, tenemos un sinfín de variedad de productos sobre la barba. Este, por ejemplo, este de aquí. 15,90. Está bastante bien de precio. Porque estos productos son bastante caros. Los envases suelen ser metálicos. Y conservan y mantienen muy bien el producto. 100% puro mostacho. Ya lo sabéis, chicos. Esto es para... Sobre todo es para el aspecto del bigote. Lo del tema de la cera no es tanto como para la barba, en general, sino como para el bigote. Es más para dejarle la forma agraciada o adecuada a tu bigote. Que eso a veces para dejarme el bigote imperial me vendría muy bien. También me lo voy a tener que comprar. Voy a tener que desembolsar una cantidad ingente de dinero para poder al final adecuar mi barba para que vosotros lo podáis ver. Bueno, aquí tenemos bálsamos, cera, cera de bigote. De hecho, aquí lo tenéis. Prorraso cera de bigote. Ya lo especifica. Bulldog. Otra vez la marca que os he dicho que es muy buena. Bulldog. Yo la he probado para tema de cremas anti ojeras y para el cuidado de la piel de la cara. Y la verdad es que ni irrita ni nada. Muy bien, muy bien. Muy contento. Lo voy a tener que utilizar también para el tema de la barba. Y bueno, aquí un montón también de marcas, de precios. Ya los veis, 17, 10. Podríamos decir que entre los 9 y los 16, 17 euros estarían los precios. Bueno, aquí tenemos uno de 20. Porque ya pone premium. No sé qué tendrá esto. Tendrá productos gourmet. Por ahí dentro nos saldrá ahí un happy meal. A ver. Más o menos esos serían los precios. Y bueno, hasta aquí voy a parar la búsqueda. Porque se nos hará un vídeo súper largo. Y nos salimos. Bueno chicos, ya habéis visto. Hay una variedad infinita de productos para la barba en la plataforma de Amazon. Así que bueno, yo os aconsejo que entréis en ella. Siempre cada cual tiene su preferencia para comprar en internet. Tanto sea en Ebay, en AliExpress, en cualquier tienda online que se presente. Pero bueno, mi consejo es el de que compréis en Amazon. Si es en Prime, compráis mucho mejor. Porque tenéis el envío en un día. Son envíos gratuitos, rápidos y muy efectivos. Te vienen todos los productos muy bien empaquetados. Y ya lo habéis visto. Productos de calidad, de diferentes precios. Desde lo más económico hasta un poquito más caro. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este tipo de vídeo. Para que conozcáis todo lo que hay en el mercado. Y nos vemos como siempre en el mejor canal para barbas largas. La barba de alubi. No te lo pierdas si no estás suscrito o suscrita. Suscribiros a mi canal y no os perdáis ninguno de mis vídeos. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego barbers. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.